Deseo 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 Una canción va a decir El amor se acerca a mi corazón Me hace sentir sufrir, pensar en besos de pasión El amor llegó a este rebelde corazón Y si estoy en un regalo país, allá estando adentro de ti Sin ti se hace difícil vivir, sin ti todo es difícil ¡Aprende a quererte otra vez! ¡Con más fe! ¡Con mucho más fe! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Que viva el amor! ¡Aprende a quererte otra vez! ¡Con más fe! ¡Con mucho más fe! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida, que viva el amor! ¡Oh, mi nena tiene esa hoja, porque siempre está loco de amor por ti! ¡Oh, oh, tú serás mi inspiración, por eso es para ti esta canción de amor! ¡Oh, me nena tiene esa hoja, porque siempre está loco de amor por ti! ¡Oh, me nena tiene esa hoja, porque siempre está loco de amor por ti! ¡No, no, no! ¡Ah, tú serás mi inspiración, por eso es para ti esta canción de amor! Aprende a querer otra vez, con más de, con mucho más de Que viva la vida, que viva la vida, que viva el amor Aprende a querer otra vez, con más de, con mucho más de Que viva la vida, que viva la vida, que viva el amor